Está en un estado crítico, de suma gravedad, tiene una fractura en el cráneo y una hemorragia en el cerebro. Está en coma, no responde a ningún tipo de estímulo. Se va a pasar a la unidad de cuidados intensivos para seguir su tratamiento en ese servicio. ¿Cuántos meses tiene? Dos meses de edad. ¿Y de usted qué podría analizar? ¿Qué clase de borde sube? Es difícil determinar con exactitud cuál fue el tipo de trauma que recibió. Hay varias versiones encontradas de las cuales no quiero opinar, sino que quien tenga que hacer la investigación las haga, ¿cierto? ¿Y de esos casos se presentan mucho a ti en la verdad? ¿O son cuáles? A esta edad es muy raro, a esta edad es muy raro. Realmente los traumas son endigios mayores, donde ya tienen cierta actividad, donde se movilizan de un lado a otro. Pero a esta edad de dos meses es muy raro este tipo de trauma.